El gobierno del presidente Iván Duque concentra sus esfuerzos en la formación de lectores y escritores para la vida. En tiempos de distanciamiento físico y con el fin de estar más cerca, el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía la Biblioteca Digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura, una herramienta virtual que brinda acceso para toda la familia a contenidos de calidad en diversos formatos. En la Biblioteca Digital, docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán infinitas posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Allí podrán disfrutar de las mejores historias, escuchar audiolibros, explorar materiales para docentes, practicar inglés y descubrir nuevos universos. Durante estos tiempos que hemos estado en casa, he conocido la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación. Allí hay muchos contenidos que me han ayudado con mis tareas. Es muy divertido y es para todas las edades y cursos. Es así como nos ha servido un apoyo grande para poder liderar este proceso de aprendizaje desde el trabajo en casa. Además, existen más de 600 clubes de lectura, una herramienta que apoya a los docentes en el mejoramiento de la comprensión lectora. La Biblioteca Digital, por medio de sus clubes de lectura, ha permitido a nuestros estudiantes afianzar sus aprendizajes y aportar distancias de comunicación con nosotros. Así, el Gobierno Nacional facilita la democratización de la educación y pone a disposición de la comunidad educativa miles de lecturas de forma totalmente gratuita. Para acceder solo debe descargar la app Biblioteca Digital PNLE o entrar a la página web bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co Únase ya a la Biblioteca Digital. Gracias, Biblioteca Digital. Es tiempo de leer.